¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo Deportivo donde analizamos todo lo que es el deporte, tanto nacional como internacional y en las últimas horas se dio a conocer por parte de la IFAB lo que es el Congreso Internacional del Fútbol y Asociación en otras palabras, las personas que ponen las reglas que a partir del 4 de marzo, cuando se dé su anuncio oficial se empezará a probar lo que es conocido como la tarjeta azul un símil de lo que es una regla en el rugby que por reclamos o por faltas tácticas en el fútbol será expulsado un jugador por 10 minutos en cada partido esto obviamente implica que habrá que, para los clubes cambiar la forma en la que empieza el capitán y los demás jugadores a hablar con los árbitros considerar también el caso de que solamente el capitán puede hablar con el árbitro, es uno de los cambios que se piensa hacer de la mano de esta regla y por supuesto, lo que son las faltas tácticas que ya tienen una sanción, que suele ser la tarjeta amarilla ahora habrá que ver qué se considera lo suficientemente fuerte para una expulsión de 10 minutos a cualquier jugador del equipo